Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este directo de la pregunta al experto que organiza Som Salud Mental 360. Esta sesión la haremos yo misma, que soy Trini Peláez y Rosa María García, que también se conectará ahora en breve. Contaros que yo soy psicóloga, trabajo en el programa de intervención precoz en primeros episodios psicóticos en el Centro de Salud Mental de Adultos de Ripollet, que pertenece al Par Sanitario San Joan de Deo. Y en esta sesión de Pregunta al Experto vamos a hablar sobre los síntomas más comunes de los trastornos psicóticos, como por ejemplo los delirios, las alucinaciones, los pensamientos confusos, que muchas veces pueden tener un impacto importante. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola Trini, muy bien, con muchas ganas de hablar sobre el tema de la psicosis. Súper, súper. Mientras te dábamos paso, yo me he presentado, si tú te quieres presentar. Vale, perfecto. Yo soy Rosa García, soy escuchadora de voces y soy miembro de la Junta de Federación Salud Mental de Adultos de Salud Mental Cataluña. Muy bien, pues bueno, la idea es que entre Rosa y yo, entre las dos, pues os podamos responder a todas las preguntas que habéis ido dejando durante estos días, ¿vale? Como decíamos, sobre los síntomas más comunes de los trastornos psicóticos, como son los delirios, las alucinaciones, los pensamientos confusos, ¿no? Que muchas veces pueden ser un impacto importante en la vida de las personas. Y también intentaremos daros algunas recomendaciones y algunas pautas para poder gestionarlos y convivir con ellos, ¿vale? Ante todo, sí que os queremos recordar que el tratamiento con los profesionales de referencia, el apoyo de las personas del entorno más cercano y el protagonismo de la propia persona son las claves del éxito para la recuperación y que eso es lo que, bueno, estos días así hablando con Rosa también, era lo que teníamos más en mente que os queríamos transmitir, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en materia, sí que queríamos dar las gracias a todas las personas que nos habéis hecho llegar vuestras preguntas. No sabemos si nos va a dar tiempo a responderlas todas, pero que sepáis que van a quedar todas colgadas por escrito en la plataforma SOM el día 3 de octubre, ¿vale? Así como también quedará colgado este directo que lo podréis ver o lo podréis compartir con otras personas que a lo mejor ahora nos han podido conectar, ¿vale? Si nos enviáis comentarios, pues también intentaremos ir contestándolos, ¿vale? Por escrito. Entonces, Rosa, si te parece, empezamos con la primera pregunta, entramos ya en materia. Entramos en materia. Venga, vale. Esta primera pregunta también nos ayuda a explicar los síntomas más frecuentes de la psicosis, ¿no? Y dice, ¿por qué las personas con psicosis tienen alucinaciones y delirios? ¿Les pasa a todas las personas? ¿Vale? Entonces, yo lo que contestaría a esta pregunta es que, bueno, pues la psicosis es un trastorno que puede ocurrir en cualquier persona, independientemente de si es hombre, mujer, de su nivel educativo, trabajo, nacionalidad, ¿no? El hecho de que aparezca en una persona una psicosis depende de diferentes factores, ¿no? Por un lado está la vulnerabilidad genética, pero también hay otros factores ambientales como, por ejemplo, experiencias traumáticas en la infancia, la adolescencia, el consumo de drogas o el estrés, por ejemplo, ¿no? Y es un modelo, como de varios factores, que se puede aplicar a otras condiciones médicas como, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Entonces, a la pregunta de si todo el mundo puede tener alucinaciones y delirios, pues sí, ¿no? Y se sabe, de hecho, que hay personas que tienen ideas que podríamos clasificar como delirantes de una manera mucho más frecuente de lo que igual a veces nos pensamos, ¿no? Alrededor de un 28% de personas pueden tener pensamientos que podríamos llamar delirios, ¿no? Y entre un 10-15% de la población puede tener alucinaciones, ¿no? En la mayoría de estos casos, un 80% son experiencias transitorias que no tienen ninguna afectación en la vida de la persona, pero sí que hay un porcentaje de personas, un 20% aproximadamente, que estas experiencias producirán un malestar o una interferencia con la vida cotidiana y es aquí cuando hay que pedir ayuda, ¿no? Rosa, tú. Bueno, pues yo creo que son experiencias que nos sobrepasan, que muchas veces son debidas haber sufrido abuso sexual en la infancia, acoso escolar, varios tipos de violencia, y que las alucinaciones y delirios no son más que un síntoma de un dolor extremo, de un sufrimiento extremo, ¿no? Y muchas veces necesitamos crear otra realidad para refugiarnos en ella, que es como decir, estoy en casa, aquí estoy seguro, porque la realidad real me hace daño. Por ejemplo, yo me encuentro que muchas veces las alucinaciones auditivas que insulta a la persona, que le dice que se haga daño, que la odia, que no vale nada, muchas veces es a la persona decirle, ¿quién te ha tratado así? ¿Quién te ha hablado de esa manera? Entonces es buscar en la historia de la persona quién le ha dicho esas cosas tan horribles. Y muchas veces por ahí se llega a entender por qué esa voz, de alguna forma, se quedó ahí, se quedó atrapada, ese insulto, y tú la sigues otra vez escuchando como si fuera un eco. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. También relacionado con esto que comentaba Rosa, otra de las cosas que nos pedíais era que explicáramos la diferencia entre los delirios, las alucinaciones y las paranoias, ¿no? Así a nivel más teórico, ¿no? Podemos decir que los delirios son creencias paranoias sobre las que la persona está convencida bastante intensamente, que las cree un 100%, a pesar de que no tenga pruebas para ello, o bien a pesar de que otras personas no lo compartan, ¿no? Las paranoias son un tipo concreto de delirios que tienen que ver con otras personas, y tiene que ver con sentirse vigilado, sentirse amenazado, observado, controlado, ¿no? Por otras personas, o perseguido, ¿no? Por ejemplo, también. Y en cambio las alucinaciones son experiencias perceptivas en las que la persona tiene la experiencia de escuchar, de ver, de tocar, ¿no? De sentir algo en su cuerpo, son percepciones reales, ¿no? Sin un estímulo que las justifique, ¿eh? Y pueden afectar, pues eso, a cualquiera de las modalidades sensoriales. Rosa, ¿tú? Sí, yo no tengo formación académica para ser tan exacta, y como persona que convive con alucinaciones, y delirios y demás, lo que hago es utilizar mis propias palabras, aunque no sean exactas. Pero sí que a mí me ayuda a poner nombre y algún tipo de contexto, y de alguna forma poner ahí en su sitio y poder observar qué me ocurre. Por ejemplo, a veces digo, me está dando un yuyu, me estoy en Paraná, anoyando. Por ejemplo, a mí misma, cuando yo hablo de mi experiencia, digo que me dio un brote místico, aunque no sé si eso es acertado o no, pero lo defino así porque son mis palabras, o decir que veo cosas, o que soy médium, o que tengo guías espirituales. Serían algunas de las palabras que muchos de nosotros utilizamos para definir o intentar definir lo que nos está ocurriendo. Y, bueno, y muchos nos habéis preguntado cómo puede afectar esto en la vida de una persona. Pues, bueno, yo diría que entre poco y mucho hay una gran gama de colores. Entonces, también es importante entender que hay momentos, que uno no siempre está dentro de un delirio, que uno no siempre está fuera de la realidad. Y, bueno, ahí también que ir desarrollando herramientas para ir en la gestión del día a día, poquito a poco, y gestionando lo que nos ocurre y aprender a convivir con ello. Muy bien. Y, bueno, también nos habéis preguntado cómo puedo saber si lo que veo es real o no, si podré controlar, si lo podré controlar algún día, ¿no? Bueno, esta es la pregunta del millón, porque, claro, cómo lo vas a saber si nuestro cerebro nos engaña para que creamos que es real, ¿no? Entonces, bueno, eso es la pregunta del millón. Y yo utilizo la lógica, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿a los vecinos les interesa mi vida? ¿Tiene sentido que me espíen? ¿Cómo es posible que yo les pueda escuchar a ellos a través de las paredes de mi casa? O sea, ¿cómo es posible que les pueda escuchar hablar sobre mí, no? Y entonces también preguntarme cómo es posible que entre tantos y miles de millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, los extraterrestres me hayan elegido a mí, ¿no? Entonces es utilizar esta lógica y hacerme este replanteamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la alucinación visual, esta, desde mi experiencia, ¿eh? Desde mi experiencia como persona que, bueno, que convive con ella es que siempre está como si estuviera ahí dentro del ojo. O sea, aunque parezca que está afuera, si tú la tienes en esta parte, ¿vale? Tú intentas mirar, se va moviendo, ¿vale? Nunca la consigues ver de frente, la intentas cazar. Entonces, nos da la impresión de que aquello que estamos viendo se intenta esconder de nosotros. Ya sea un fantasma, ya sean colores, ya sea un insecto, ¿no? Entonces, es por eso que a veces nos sorprenden, entonces intentamos cazarlas y es como que ¡chum! ¡chum! Pasan de una por delante nuestro, pero es por eso, porque siempre están, si están en este punto y yo os miro de frente y están aquí, ¡chum! es como si se me escaparan, ¿no? Y luego, también, lo que yo he aprendido a través de mí es que cuanto tú más fuerzas el ojo para ver, pones a ver, a ver, a ver, a ver, es peor. Es mejor relajar los ojos, tranquilidad, que se baje y luego también me doy cuenta de que la luz natural hace que se disipen, que se esfumen las alucinaciones visuales. En cambio, en una habitación cerrada con luz potente, paredes blancas, para mí es como una pared blanca con ese cerrado y demás, para mí se convierte esa pared como en un lugar que solamente veo sombras y perfiles como de insectos, ¿vale? Y, bueno, y respondiendo a la pregunta de si se podrá controlar algún día o no, yo diría que más que controlar es gestionar, llegar a convivir con ello y además llegar a hablar públicamente de ello con total naturalidad. Me ocurre, me ocurre, me pasa y ya está. Muy bien, súper, esos truquillos, esos, ¿no? Que uno va desarrollando con el tiempo y que, bueno, que te ayudan, ¿no? Como tú decías, a gestionarlo. Me ayuda a gestionarlo y además me da tranquilidad ante su gestión. O sea, no es lo mismo, si tú tienes que ir a una guerra, no es lo mismo ir sin nada que aunque sea ir con una espada de madera pensando que la espada te va a servir de algo. Da igual si la espada es útil o no, tú piensas que esa espada es útil, entonces te vas a meter en un campo de batalla y tienes posibilidades de sobrevivir porque tú crees que vas a sobrevivir porque llevas ahí una espadita de madera que te va a hacer luchar. Entonces, las estrategias muchas veces nos ayudan en su gestión porque creemos que nos está ayudando y eso nos tranquiliza tanto que hace que automáticamente las alucinaciones, todo lo que estamos viviendo, baje y sobre todo ser conscientes de ello, de que eso nos ocurre. Mira, de hecho, la siguiente pregunta que también va sobre las alucinaciones auditivas que nos llega la consulta que dice normalmente las voces que oigo me causan mucho miedo y ansiedad porque siempre son voces negativas y esto pasa lo mismo que con los pensamientos, los pensamientos que nos vienen a la cabeza de manera involuntaria. Al final hay un poco de todo, hay pensamientos y voces positivas, negativas, neutras, pero las negativas tienden a quedarse más. ¿Por qué? Porque generan malestar y cuando generan malestar lo que yo intento como una respuesta innata es echar eso que me genera malestar. Eso acaba generando un efecto rebote que hace que la voz venga más y eso pasa con las voces, pasa con los pensamientos intrusivos y es un mecanismo que cuanto más intento echarlas más vienen, más ansiedad me producen, más mal me siento, pero eso es algo natural, es decir, es como si yo pongo la mano en una vitrocerámica encendida y me quemo que es lo primero que hago, pues retirar la mano, tenemos un instinto de protección, si a mí me viene una voz que me insulta y me dice cosas negativas, lo que yo voy a hacer es intentar echarlo de mi cabeza, distraerme, lo que pasa es que eso no siempre es lo que más funciona y muchas veces eso al final me acaba metiendo en un bucle de intentar escapar, tener cada vez más miedo, más ansiedad, tener más interferencia en mi vida y todo eso es lo que, bueno, es una de las cosas que como decía Rosa se van gestionando con estrategias que uno va desarrollando y también con la ayuda de los profesionales que os pueden ayudar mucho a ver qué estrategias os pueden funcionar. Sí, y yo aquí remarcaría mucho lo que he dicho antes, ¿quién te habló mal? ¿Quién te insultó? ¿Quién te dijo esas palabras tan horribles? Es buscar esa voz, ese tono, esa forma de hablarte, ¿quién hizo esto antes? Y entonces intentar buscar en tu historia quién te lo hizo. De hecho, las personas, a ver, yo haría aquí una pequeña diferenciación, hay personas que tienen voces muy guays, que le dicen tú para adelante, esto está muy bien, estupendas y hay otras que son horribles, que les insultan, que les dicen que se hagan daño, que no valen nada continuamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que las voces que te dicen que tú vales mucho como son tan guays, bueno, pues ahí me quedo como que que guay, pero en cambio las que te insultan son las primeras que, como te lo hacen pasar tan mal, son los primeros que llegan a las urgencias o van a los profesionales a pedir ayuda porque lo están pasando mal. Lo que pasa es que también es verdad que eres el primero que va a pedir ayuda, no los otros, pero claro, cuando tú tienes unas guays, como son tan guays, te separan de la realidad poquito a poco, ¿vale? Que cada tipo de voz tiene lo suyo, ¿vale? Que no hay ninguna que sea, digamos, que a veces se catalogan algunas de guays porque te dicen cosas bonitas y tal, pero que guay no porque te separan de la realidad de forma muy guay, ¿no? Entonces, bueno, y a estas personas que tienen estas voces que les insultan, aparte de recordar quién les ha tratado así, quién les ha hablado así, es decirle que empiecen a hablarse bien a ellos mismos, que su diálogo interno sea de respeto hacia ellos mismos, que se empiecen a decir cosas bonitas, que no entren a discutirse con la voz, da igual lo que diga la voz, que se traten a ellos con cariño, con amor, con respeto y eso poquito a poco irá haciendo que esa voz vaya cambiando porque no te, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que las voces, alucinaciones, delirios, nacen de nosotros, son nuestras, nos pertenecen de alguna forma y sí que es cierto que podemos elegir tenerlas, o sea, no podemos elegir no tenerlas, pero sí desde el lugar desde el cual las vivimos y ese lugar es súper importante. Y yo aprovecho para añadir súper chulo lo que estás diciendo, Rosa, que muchas veces el sentido, ¿no?, de por qué pienso esto, por qué tengo este delirio, por qué las voces me dicen esto, a veces no tenemos la respuesta disponible en el momento, ¿no?, pero es una parte de un proceso, y de un proceso en el cual la gente, las personas no tienen por qué hacer solas, ¿no?, sino que hay personas ahí que os pueden ayudar y que os pueden ayudar a darle un sentido y a entender de dónde viene esto, que es el primer paso a lo que decía Rosa que me parece súper chulo, ¿no?, de empezar a ser yo misma la que me trate mejor, la que intente, ¿no?, pensar cosas, las cosas de otra manera, ¿no?, bueno, o sea, empezar a verlo desde otro lugar y a tratarnos bien a nosotros mismos, ¿no?, y otra pregunta que también nos han hecho es si podré convivir con la psicosis, aunque me resulta ahora mismo difícil, y si se pueden vivir con alucinaciones y delirios sin sufrir, y mi respuesta rápida y contundente, sí, sí, esto es cuestión de gestión, de aceptación, de ir desarrollando estrategias, por ejemplo, hay estrategias que yo voy utilizando, que voy aprendiendo, pero las voy aprendiendo al observarme a mí misma, a veces tengo alucinaciones que se me disparan, las alucinaciones visuales, por ejemplo, y entonces, en lugar de entrar en pánico, lo que hago es, tranquila, voy a dedicarme a observarlas y a ver cómo las gestiono, estoy viendo las de otro lugar, aunque las esté teniendo, entonces, es como observarlas, bueno, y si hago esto, y si me tranquilizo, y si me pongo de este lado, y si cojo mis ojos y empiezo a desenfocar, todo este tipo de cosas, me ayuda a no solamente influir en mí misma, a tranquilizarme, sino que además me ayuda muchísimo a bajarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo convivo con esto, entonces, para mí es normal, por ejemplo, estar en un sitio, sobre todo, cuando tengo mucha ansiedad, por ejemplo, estoy en el metro y demás, ver el metro lleno de topitos amarillos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? O estar, a lo mejor, en según qué sitio, que hay cuadros y demás, y bueno, el cuadro te guiña el ojo, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, al final, es muy importante aprender a convivir con ello y a dejarlo pasar, como quien oye llover, por ejemplo, yo veo muchos colores y sobre todo veo insectos, pues bueno, o sea, es lo que yo contaba antes de cuando tú miras y lo tienes aquí, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, pues con insectos, sobre todo con una araña, pues está ahí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo sé que debería de gestionarlo desde la indiferencia, pero también es verdad que a veces me pongo a hablar con ella y hasta la depósito, bueno, y tiene nombre y todo y de alguna forma conversamos, porque esto es así, esta es nuestra realidad de que convivimos muchas veces con esas dos realidades y ¿dónde estoy? ¿qué realidad? Es una elección, ¿en qué realidad quiero vivir? Es una elección ¿qué tenemos que hacer nosotros? El problema de esa realidad es que a veces la realidad nos hace mucho daño y entonces es cuando nos vamos a la otra y para mí lo más importante es la aceptación de uno mismo de lo que le ocurre pues si tengo alucinaciones las tengo y no tengo que irme a buscar, a justificar en ese en ese buscar, por ejemplo, en el mundo de la parapsicología, en cualquier lugar que me digan no, no, tú no tienes ningún problema de salud mental, esto es cierto, eres una elegida, eres médium, no, yo tengo un problema de salud mental y además yo quiero hablar desde este lugar de todo lo que es el mundo alucinatorio. Bueno, y es increíble la de estrategias que has llegado a desarrollar para justamente lo que comentaban en la pregunta, ¿no? Para disminuir el sufrimiento a pesar de que las experiencias puedan seguir ahí, ¿no? Muchas veces, claro, cuando los síntomas son muy intensos y lo estamos pasando muy mal y estamos muy agobiados con la psicosis o con cualquier otra cosa, ¿no? Cuando me rompo una pierna, ¿no? y tengo un dolor, no me puedo mover, ¿no? Cuando estoy bajo los efectos de esa intensidad de malestar, muchas veces no veo el final, no veo el día que vaya a poder estar mejor, ¿no? El día que vaya a poder estar como Rosa, ¿no? Ahí con sus trucos, haciendo su vida, ¿no? Pero es normal que cuando estoy con síntomas muy intensos, a veces no veo el momento en el que puedo estar bien, ¿no? Pero eso pasa, eso pasa y la gente lo consigue, ¿no? Que es un proceso que lleva un tiempo, que no es fácil, que no es rápido ni inmediato, eso es clarísimo, pero se puede, ¿no? Se puede llegar a este punto, ¿no? Yo creo que este es un mensaje súper importante para todas las personas que ahora lo están pasando mal, ¿no? Con todos esos síntomas tan intensos, pues que sí que se puede convivir con ellos disminuyendo al máximo el sufrimiento, ¿no? Y sobre todo no vivir nunca una recaída como un fracaso. Sobre todo eso, porque a ver, van a haber momentos en que a lo mejor van a volver, pero no es un fracaso, sino que de la misma forma que han bajado, aunque ahora suban, volverán a bajar de nuevo y nunca tenemos que perder de vista eso, que volverán a bajar de nuevo. Bueno, esto enlaza mucho con la siguiente pregunta, ¿no? De cómo podemos prevenir las recaídas y eso, Entender que las recaídas pueden ser una parte del mismo proceso, ¿no? Que no vivirlas como un fracaso es súper importante porque existe la posibilidad, ¿no? De que haya una recaída. Evidentemente, bueno, pues el tomar la medicación, evitar las drogas, el alcohol, hacer actividades que te gusten, no guardarte las cosas para ti, sino tener gente con la que compartir tus preocupaciones, ¿no? Todo eso ayuda a prevenir las recaídas, ¿no? Pero también ayuda mucho conocer cuáles son los, lo que nosotros le llamamos los síntomas de alarma, ¿no? Que son los pequeños cambios que empiezan a aparecer y que ya nos están avisando de que si los dejamos, ¿no? Si los dejamos que avancen pueden acabar en una recaída, ¿no? Y este es un trabajo súper importante que podéis hacer con los profesionales de salud mental que es intentar identificar cuáles son en vuestro caso vuestros primeros síntomas de alarma para detectarlos a tiempo y en ese momento poder hacer algo, poder hacer una intervención, ¿no? Contactar con los profesionales, utilizar los trucos a tope que yo tengo para bajar el malestar, ¿no? Todo eso puede prevenir recaídas, recaídas entendidas como ingresos en el hospital, dosis de medicación súper altas, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchas cosas para mantenerse bien y para, a la mínima que yo detecto cualquier cosa, hacer una intervención rápida y volver a estar bien, ¿no? Y eso también yo creo que es muy importante remarcarlo, ¿no? Que se pueden manejar a tiempo la recaída. Sobre todo también es muy importante tener estructurado el día, o sea, no puedes quedarte en la cama hasta las 11, 12 de la noche, no tener nada que hacer y luego pretender que llegue a las 9, las 10 de la noche y que te puedes ir a dormir y que vas a dormir porque ni estás cansado y además al estar encerrado en casa todavía es peor porque de alguna forma estás alimentando el mundo alucinatorio porque no estás interactuando con el resto de las personas. Entonces, hay que tener actividades fuera de casa y lo importante es tener actividades y da igual la actividad, da igual si te gusta la actividad o no, da igual si te gusta pintar, si te gusta escribir, si te gusta, no sé, irte con una entidad animalista pues a cuidar animales, a las protectoras pues a limpiar, da igual si te gusta o no, no sé, por ejemplo, cualquier agrupación cultural, no importa, lo que importa es la actividad, el tener unos horarios, el salir, el relacionarnos porque ese tiempo que dedicamos a relacionarnos con otros es tiempo que no nos dedicamos a nosotros mismos a hablar una y otra vez sobre lo que siento, mi alucinación, porque mis creencias, internas, me dicen esto y venga a darle vueltas, vueltas y vueltas y lo hago más grande, ¿no? Y bueno, yo también diría que no hay que tener miedo a pedir ayuda, que a veces nos disparamos y no pasa nada por llegar a las urgencias de un hospital y decir, mira, me he disparado, ayudadme, lo que harán serán teneros unas horas allí, estabilizaros y cuando estéis estables para casita, ya está. Y la mayoría de las veces, porque muchos compañeros y compañeras me dicen, oye, es que estoy mal y tengo miedo de que me ingresen, si la verdad es que la mayor parte de las veces estarás allí unas horas y al cabo de unas horas te echarán. Una vez que estés mínimamente estable, te dirán que ya para casa. Así que no tengan miedo. Bueno, me sale mal pero es que se nos acaba el tiempo y tenemos que dejarlo aquí. Recordad, hay preguntas que se han quedado sin contestar en el directo que son importantes pero recordad que el 3 de octubre se colgarán todas por escrito con todas las respuestas y eso, que podéis volver a ver el directo y podéis difundirlo entre las personas que os parezca. Y que, bueno, pues Rosa, que ha sido un placer compartir este directo contigo. Te paso la palabra para que te puedas despedir. Pues nada, Trini, encantada de participar contigo en este directo. Agradecer a SOM360 el haberme invitado para hacer este webinar sobre psicosis. Un honor estar aquí y agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Gracias y nos vemos. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todo el mundo que se ha conectado y que ha participado y esperamos que os haya resultado útil, interesante esta sesión y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.